La mañana del martes, personal de control territorial retiraron varias publicidades no autorizadas en espacios públicos como postes de luz. La finalidad es recuperar la imagen de la urbe y evitar la contaminación visual. Juan Carlos Hacho, director de control territorial, dio a conocer los lugares en donde está prohibido la colocación de publicidad y propaganda. Dentro de las prohibiciones está la ubicación de las propagandas en los postes de alumbrado público, las publicidades pintadas, dibujadas, escritas que no cuenten con un soporte, la colocación o fijación de mensajes publicitarios en forma de bandera. Generalmente eso es lo que más sucede. Si nos damos cuenta son unas publicidades que son tipo triángulo, entonces la punta que sobresale hacia el espacio público eso es lo que está prohibido. No está prohibido el uso del espacio en la fachada, pero eso es previo a un informe que lo realiza la dirección de planificación que es la que emite el permiso. Para la ciudadanía este tipo de acciones son necesarias principalmente en lo que respecta a propaganda electoral, pues aún se registran remanentes de promoción de candidatos en algunos puntos de Santo Domingo. La verdad que ya debían esto haber hecho hace tiempos, porque se ve horrible en los postes donde les dé la gana a los señores politiqueros, porque no son políticos, son politiqueros, poner lo que les dé la gana a su propaganda. No piensan que en Santo Domingo sí vivimos gente que amamos de Santo Domingo. Perfecto, les apoyo en esa publicidad afuera. También se indicó que las publicidades tipo triángulo no deben impedir el paso de la población y que los productos que se comercializan de igual manera no deben ubicarse en la acera. La publicidad que está colocada sobre la acera o más claro desde la línea de fábrica hacia afuera, la utilización de la acera está completamente prohibida. Normalmente se suele ver que ponen ciertos banderines o ciertos trípodes en las aceras y justamente es por esa situación que se hace o se ha efectuado muchas de las veces y varias veces una socialización para que no coloquen estas publicidades, este tipo de publicidades en las aceras. Si se registra reincidencia en colocar publicidad no autorizada, se tomarán acciones como el retiro de la publicidad y sanciones económicas. Normalmente las multas, si mal no me equivoco, creo que van comprendidas entre los 20 y 40 dólares también dependiendo del tipo de rotulación o propaganda que esté puesta. Los operativos se realizarán de manera continua para precautelar la imagen de la urbe de Santo Domingo. Domingo. Domingo.